Soy la venganza, soy la noche, yo soy batman. Eh, pero el remolque no está acá, ¿no? No tenemos luz verde para salir, vámonos. Ah, es que igual está aquí cerquita. Llegó a comer, loco, vos que estás haciendo hasta ahora por estos lares. ¿Por qué me puedo meter? ¿Qué te dice, Jesús? ¿Todo bien, crack? ¿Cómo vas a hacer toda la vida, men? Gracias por el proceso de atilada de Jesús, ¿cómo estamos, crack? Así aquí está, uff, loco, ¿qué es todo eso? ¿En serio? ¿O sea que hoy nos quedamos hasta tarde, loco? Pues, relativamente tarde. Nice, felicidades, crack. Máquina de la vida. Así no va a entrar nunca. No, pero esa comparación de, pues está, no echar para atrás, sí. Estaría a la 10, sí. Pero... Pero nice, porque normalmente te va a hacer las 9. Y ya está. ¿Qué es eso? Ah... Ok, si hay que salir por allí. Ah, igual ya vas a salir a vacaciones, ¿no? Por esta época darán ustedes las vacaciones. Si es que no saliste ya. No, me faltan dos semanas. Ah... Como si. En mi época salíamos el viernes. Y mira que no estoy tan viejo. O al menos el sistema educativo que me enseñó a mí, el 5 o 6 de junio ya estaba uno afuera. No, el viernes es 4. El 4 de junio ya estaba uno afuera. Ah, o sea, me faltan dos semanas para salir de vacaciones. Ah... O sea, ya saliste de vacaciones, loco. No voy a descansar, me voy a ir así derecho. Ya saliste de vacaciones. Subtitulos dice... Dice... Derecho de vacaciones. Jajaja. Los subtítulos no entienden lo rápido que hablo yo, loco. Sí, esta carga ya está muy larga y muy ancha, loco. No sé si irme a por la izquierda y no por la derecha. No sé si irme a la derecha. Ay mi vida... Creo que me puedo ir por acá un rato. Vámonos por el carrer de la mitad He procurado tratar de no hablar tan rápido en los streams Pero no se me da muy bien, que digamos Igual muchas veces me pongo a pensar Si hay streamers españoles que hablan más rápido que yo Y no se les entiende ni un carajo ¿Por qué a mí no me pueden entender? Como cuáles, a ver, te pare... A ver, Danny Repp es uno que habla muy rápido y ni un carajo se le entiende A Brumplay no se quede atrás Ibai mucho menos Para mí lo que es Danny Repp y a Brumplay se dan muchas veces la mano para hablar rápido Ibai le entiende un poco más Pero ¿por qué Ibai es comentarista? Es narrador, entonces digamos que se le puede entender más fácil Pero lo que es Danny Repp yo muchas veces lo entiendo un carajo Yo muchas veces los videos los veo hasta en silencio Porque no estoy como para ponerme a traducir todo lo que digo El Rubios es otro que casi no lo entiendo muchas veces Al Rubios El Rubios le ganó a los que te acabas de mencionar Le ganó a Danny Repp y a Brumplay Muchas veces yo al Rubios Y eso pues que yo no veo muchos videos del Rubios Porque el contenido del Rubios No es que me choque, sino que no me gusta No me llama la atención De pronto con una u otra cosa muy puntual Pero cuando me pongo a ver al Rubios Y cómo ves el contenido y lo entiendes Loco, el de Ibai porque como te digo si lo entiendo El de Danny Repp porque me gusta hacer cargadas acrobáticas O cosas diferentes del GTA V El de Auron, de Auron veo Cosas muy puntuales También es como con lo mismo del Rubios Con Auron veo cosas muy puntuales De Danny Repp Lo que te digo Me interesa más el tema de la carrera Porque incluso Danny Repp tiene esos momentos En los que comenta cosas buenas y entretenidas Y otras cosas que se pasan del umbral de la idiotez Que al menos para mí es idiota Ciertas cosas que dice Ojo, no todas Y no el contenido de Danny Repp es estúpido Ni idiota De hecho me gusta Pero hay cosas con las que salen En los directos o en los videos Que yo soy como Este loco que Pero es por eso O cuando es de un pin y pin el video Sé que está hablando rápido Este video Danny Repp va a hablar rápido Y lo dejo Cosi es otro Brandmall51 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 Es otro Yo digo varios streamers Hay algunos argentinos que les entiendo Hay otros argentinos a los que no les entiendo Sean amigos o streamers Más que todo pues amigos Streamers no tanto Por ejemplo No es que había Directos del Kun Agüero Que de hecho creo Para ahí vi Que hace poco hizo el último stream Por el tema de que Tienen la agenda como muy apretada No sé Qué sé yo Sé que dijo Que tenía que viajar a Portugal Partido y luego a Argentina No Si vieres que yo Daño 6% Ah es que este loco se me metió No Si vieres que yo acá se le entiendo Hay otros a los que de pronto no les entiendo De argentinos no les entiendo muchas veces Pero acá ese sí Yo creo que acá ese es uno de los argentinos A los que más fácil le entiendo Porque a mí no se encuentran Óptimas condiciones Yo sé que no No ven esa carga tan larga Que me mando No veo tan rara ¿Cuándo era una cara? ¿Cuánto me aguanta el recorrido? Voy acá Siempre Porque tenemos que ir hasta San Diego Creo que otra media horita más de De trayecto le pongo yo Por ejemplo entonces Al Kun Agüero Muchas veces Ni un carajo le entiendo La verdad Yo sé como ¿Qué dijo este loco? Me toca verlo Dos, tres, cuatro Cinco veces ¿Cuáles tienes De la antena Dicen eso Loco si vieras que no Son todos Cuando yo Es que tengo amigos argentinos Desde hace más de diez años No volví a hablar con ellos Por muchas razones Pero Yo tengo amigos argentinos Desde hace muchos años Y Y si vieras que no Amigos y amigas De hecho La mayoría de los que yo conozco Tienen una nariz muy pulida Porque son pendejadas Ahí me gustaban dos Dos argentinos Dos de mis amigos argentinos Que no Volví a hablar con ellos Bueno Una desaparición Ahí le volví a dar descansar Ya la cagué Una Desaparición Por el tema Que tenía familia Y Dejamos de hablar Y la otra Del mismo grupo de amigos Que había Pues Golgi era el menor Todos tenían ya más de De veinte años Yo tenía apenas Unos catorce Quince años Y no eran tan narizones Bueno Realmente no eran narizones Solamente como uno o dos Y yo hice la pregunta Porque ¿Para qué? Ellos me decían Que Ese tema De Algunos de los argentinos Narizones Se dan como por regiones La verdad Por ejemplo Cada vez No es narizón Guayro no es narizón Muchos de los que yo conozco Que se conocen aquí en el stream No son narizones Porque son idioteses Que me pongo a inventar Tengo entendido Que sea por regiones Fue lo que me explicaron Hace unos once años Julio Gracias por ver Por eso Va a decir El crack Como vamos Me envían o no Ahora Que sea verdad O no No sé Pero nunca he ido a Argentina No me he puesto a consultar eso No sé Igual También lo que me dijeron Es que en ciertos países Se da la misma historia En Colombia lo hay En Chile lo hay Gonzalo era de Paraguay En Paraguay también lo hay En Guayro de Argentina Sí Guayro Colto En KS Koki Restaurador Nico Son como Los más ganados Acá en el stream Julio Gracias por compartir Que te agradezco bastante Uff Estereotipos No Lo que pasa es que Estereotipos Son otro tipo de cosas Sea por regiones Lo que pasa es que Un estereotipo Es lo que tú acabas de mencionar Un estereotipo es ¿Por qué los argentinos Son tan narizan Eso Lo estás poniendo a nivel global Cuando realmente Ni siquiera es tan global La situación Así Es como decir No sé yo ¿Por qué los colombianos Estoy dando un ejemplo Obviamente soy colombiano Y toda la cuestión Pero ¿Por qué los colombianos Son tan Narcotraficantes? Eso es un estereotipo ¿O por qué los Emos Se cortan O visten de negro? ¿O por qué los reguetoneros Siempre Usan Una camisa Más larga De lo normal O los Básquetbolistas Esos son Estereotipos ¿Sí? Estereotipos Estigmas Es algo como Muy promedio Muy general Muy global Entonces Por ejemplo Es como decir ¿Por qué los psicólogos Gran mayoría Usan lentes? Muchos dicen Que es por vernos Intelectual Y realmente no Pues tenemos Problemas de visión ¿Qué le puede hacer A eso? ¿Coincide? Coincide que Muchos Gran parte De los psicólogos Sí Tenemos problemas De visión Llámese Miopía Llámese Astigmatismo Llámese La enfermedad Visual Que se tenga La hay Se tiene Coincide Porque los Psicólogos Siempre visten Casi de la misma manera O se sienten igual Coincide Casualmente ¿Sí? ¿Estás cortando el stream? No soy yo Crack Eres tú Si quieres Recarga el stream Y crack Si no streaman Debería quitar Se debería quitar eso Muchas veces Cuando eso Le pasa A Batispectador Le digo que recargue El stream Y se le quita Se le restablece normal Porque muchas veces Facebook empieza a molestar No sé por qué Has quedado yo Una hora de stream Ah, no me jodas Nice Deja algo y entra Dale Dale ¿Qué te espero, crack? Máquina de máquinas ¿Tienes el voto Por eso Atilla ¿Chan? ¿Charlie? ¿Llubes? No, así que igual Loco la verdad Y si no te sé decir Entonces Pero acá me dice Que no tengo Pérdidas de FPS Que me anda bien La conexión Deja cero Facebook Dale, dale Si quieres Te vas a Twitch De pronto El Twitch Se ve mejor Ojo Ojito Ay, no, 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 no Uff Hola, ese juego ¿Qué onda, Julio? ¿Todo bien, crack? ¿Cómo estamos, men? Loco Te pregunto ¿Tú estos días Hace Qué sé yo Esta semana Los fixes de Padernos Mágicos Somos fixes Eh, Julio ¿De casualidad Esta semana Le diste a seguir Otra vez en la página? Tengo una duda Con eso No sé si fue Que las notificaciones De Facebook Enloquecieron Y me apareció Otra vez ¿O realmente Lo viste a dar Como por Segunda o tercera vez Que me estaba siguiendo? Deja que se arregló Dale, loco ¿Estás viendo Desde celular? Normalmente No sé por qué En Facebook Mobile Se le agrada Muchos directos Muchas veces En PC También Pero no tanto Digámosle Con recargar La página Se quita ¿Qué onda, Gau? ¿Todo bien, crack? ¿Qué tal la cena, loco? Ah, no se arregla Eh, Jesús Crack Disculpa la confusión ¿Por qué o qué? Confusión de qué, loco No, hermano No me he dejado de seguir Tan raro, loco Porque esta semana Me apareció Julio Para Julio Palacio Ha comenzado a seguir De hecho Abrirles timelapse Fuera de De stream Y me saltó Las notificaciones Y yo como ¿Qué? Y te quería preguntar Gracias, loco Como les digo Facebook No sé Enloquece Recuerden que En este momento Hay battingo Está activo Ya que quieren que jueguen Mañana ¿El Iron Nightmares? ¿O el bat camionero? ¿Youtube tiene días de temperatividad? Ah, gracias, crack Lo que pasa es que Las notificaciones de YouTube Realmente no me brincan mucho La verdad Porque igual hace mucho Yo creo que El último video Que publiqué Es el de la historia Recién Igual 4 Porque Si he entrado Al canal Tengo que admitirlo Pero subieron Unas cosas De lo que estoy estudiando Y no me fijó Si gané Seguidores Realmente Por lo que vi He perdido He perdido Como 4 seguidores Bueno, tengo que tratar De retomar El canal de YouTube De hecho Creo que Estos clips de hoy Los voy a destacar Y los voy a publicar Allá Al parcer Por una Pregunta Que hice En un grupo De Facebook Hoy mismo De hecho En un grupo De psicología Eh, ole El bad Bueno, de hecho Hace poco Me abrió un TikTok ¿Soy fan de TikTok? No Pero Quiero intentar Hacer algo Con TikTok O sea No es que no me gusta TikTok TikTok tiene un buen contenido En ciertas cosas ¿Sí? Ya que yo sea un adicto Y vivo viendo TikTok ¿No? De hecho Lo tengo ahí Y me llegan notificaciones Porque mire videos Pero elimino La notificación Pero si quiero hacer Algún tema De psicología Tengo que sentarme A pensarlo muy bien Creo que lo empezaré A hacer la otra semana No sé Lo he dicho Desde esta semana La semana pasada Si quiero hacer algo Como Punto de vista Perspectivo Sobre Cómo se ven las cosas Eh, no Realmente TikTok No No, no Algo así Muy plano O sea Muy sentado Muy plano Digamos que estaría parado Pero Bailar No Realmente va en prueba De la psicología Pues digamos que Cómo ve la gente Los psicólogos Y Así lo ven a uno Como todo intelectual Escuchando esta música Cuando uno realmente Incluso Se tira Su buen rockcito Su buen metal Su buen Se yo Va a llenar O creen que uno Vive analizando Toda obra O que uno Puede leer Las mentes Cuando realmente Uno es Relajado O sea Uno en una fiesta Hablando de fiestas Como si yo fuera Muchas Pero las veces Que he ido No creo que soy psicólogo Por lo menos Se la pasan Analizando A todas las personas Si uno va a la fiesta Es la misma cuestión A disfrutar A relajarse A hablar Pero bailar Bailar No hombre Hasta allá No voy a llegar No voy bien Voy en la mitad Ya lo digo Lo dicen No acabo de pasarme Una Así que hay otra Recuerda 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 Conjude A Pero Brutalist Me gusta el rock Si Rock en inglés Rock en español Me gusta el metal Pero de cierta manera Y en ciertos momentos No me gusta La música tan pesada Yo voy a decir Que voy a escuchar Un megadet Escucharé metálica Si Pero ponerme A escuchar Un megadet Bien heavy Bien heavy O un sterile nails Nada Es mi estilo De pronto Si por ejemplo Welcome to the jungle Para die city Yo les escucho Hasta cierto punto Pero ya cuando empiezan Como a Tanta bulla Tanta batería No me aburre Y la quito Es como Es como Tu persona Está haciendo super Y que te recuerde Las traves Para el otro día Pero precisamente Es eso Tienen ese concepto De la psicología Como si uno acabara Viviera Psicoloqueando Loco Como de Voy caminando Y estoy analizando Las personas ¿Será que esta persona Tiene un trastorno? ¿Será que esta persona Tiene un problema Para la vida? No, no andalo Más de relajo No, es lo último Que pienso Pues ¿Eso es un género O eso es una banda O es una canción? ¿Dónde de rola Me está dando? Loco igual Termino de llevar Este encarga Y cortamos el stream Porque últimamente Estos encargas Ya no me duran Ni 20 minutos Ni media hora Sino que me están durando 40 o 50 O sea que hago Dos viajes Por el stream prácticamente Es una banda de rola Loco no La verdad Ni la conocía O bueno En este momento No me suena Esto porque No da más De 65 kilómetros Por hora Pero debería ir a más Escucho la verdad Así es Ghost Así es Impulsiva Así es Ghost Ese sí me suena Esa agrupación Sí me suena Pero Creo que me la recomendaron Hace muchos años La escuché Creo que no Creo que me pusieron Algo muy por encima De una canción Pero Trae yo De una canción 起こ De una canción So getting Y Otra Aid me a Mi El canal M2, nice. ¿Los ponemos el canal en vivo? Sí. La recomiendo yo crack, dale loco. A ver si les voy a buscarlos. ¿Qué tal, Roxito? Para que me hacen desviar por acá, así por la derecha me podría ir a la misma historia. No entendía muy bien para que me hicieran desviar por acá, pero bueno. Bueno, que por ahí era la de los camiones. En fin. ¿Cómo está el Mercurio? El local te la pongo. Igual, normalmente cuando estoy jugando... El American Truck, casi que la distra de reproducción que pongo, era en trono siempre del mismo género esa noche. Si ven, era que el reperto estaba mal, loco, porque esta es la vía del... ...del... ...del... ...de los camiones. Pero igual ahorita si algo la escuchamos, acuérdame. Si esta... ...ya que termine este encargo, la pongo. Ya una la pongo y ya con esa cortamos el stream. ¡OJA! ... ... ... Mala que todo eso se me baja para coger más velocidad. Llegame 80 km por hora, hijo. Necesito 80 km por hora para llegar más rápido. 68 km. 67 km. 66 km. No, maldita sea. Es lo mismo. Igual no sé cuánto me falta de trayecto. Creo que me ha vuelto para unos 15 minutos. Yo dije media hora ahorita y me ha vuelto para unos 15. 20. Ah, vamos a tirar al lado aquí. Ya me encantó estar en una polirión que estaba. Está en este libro, creo que está aquí. Dale, tranquilo, crack. A ver, responsabilidades. Si se puede, bien. Si no se puede, tranquilo, men, que no pasa nada. Un accidente. Doble accidente. Uff, feo. He llegado la polis. Hay me bajar el teleno 있게. Polis. Con tan loco de que en este momento que tu responsabilidad principal es el estudio, que siga viviendo bien todo en el estudio, man. Y ya, tú tira relajo. Creo que Chang ya se quedó dormido. Chang dijo, no puedo más con esa música. O hay dos colados, se quedó dormido y se fue. Y ya está bien, excelente crack. Sigue así, loco, sigue así. Y voy a mirar el mercado. Tengo trabajo por hacer, pues obviamente, ya con mi tiempo, porque todavía estoy estudiando y a esta hora no voy a matarme a estudiar. Porque no tengo, pues, como la necesidad. Si no es lo mejor, pero tampoco me da mal, maíz. Pero en el día sí le meto la ficha a estudiar, loco. Hay que estudiar porque prácticamente es el futuro de uno. Así que pudiste pasarte el stream bien. Estuviste haciendo trabajos. Estuviste estudiando, pone examen. Qué sé. Dale, tranquilamente. Boletín de 70, no bajan ni notas. No sé cómo te califiquen. El tema de boletín. Pero me negra. Me imagino que califica de 0 a 100, ¿no? Entre más alto es un mejor puesto. Lo de Chang sí me imagino que se fue o ya cayó como pollo muerto. Bueno, como pollo muerto no, como pollo loco. De 10 a 100, ah. A mí nunca me calificaron así. Era muy sencillo. Materia tal. Nota tal. Ya. Entre más nota, entre mejor sea. La nota era como lo ponían en el puesto 1. Lo que le ocupa el primer puesto varias veces. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Séptimo. Octavo puesto. Solamente como una vez, sí, estuve fuera de los 10 primeros. Porque realmente, en una fue que me dio muy difícil. En la otra me relajé. La batí nota. Sí, el tema calificativo miró muy sencillo. Ya cuando yo iba a empezar a salir del colegio, fue que empezaron a mezclar. El área de la humanidad. Entonces metían en español e inglés. El área de... De ciencias. Metían ciencias naturales y ciencias sociales. El área de... ¿De qué era? Ah, cierto. El área de qué era. A matemáticas que lo metían con otra cosa. Vamos a esperar a que se desee de pausa. Pero con esta música es tuyo, ¿para qué? Para ver los años de esperanza, ni hasta hoy tan viejo, hace ocho años me grabé Bueno, este año cumpliría los ochos de haberme graduado ya, solamente llevo siete de haber salido Y bueno, entonces, ya como el décimo fue que empezaron a meter eso, ya cuando yo salí ya no supe cómo metía en eso Ya yo veo unas calificaciones actuales y yo me pierdo, me pierdo con la enredada del siglo Ok, este es el área de humanidades, de lengua castellana Es que no me acuerdo cómo es que cogen la de matemáticas, creo que se le llama así, el área de matemáticas Cogen matemáticas, geometría Y había otras que metían ahí, es una catarra Ah, ya, en la de ciencias, también en la de ciencias Metían ciencias sociales, biología o ciencias naturales y química En matemáticas, metían matemáticas, física y geometría Digamos que me tomaban las tres y lo que me diera Si me daban menos de tres, perdía, si me daban más de tres, lo ganaba Por ejemplo, lo que estoy estudiando actualmente Si saco una nota de tres con cinco, pierdo la materia Por ejemplo, qué sé yo Doy un ejemplo Es español, de igual que no estoy viendo eso Estoy viendo la materia española, saqué tres con cinco, la perdí Y se supone que no encontré ganar Pero en un tema de posgrado es diferente Tres con seis, me da para ganar Tres con cinco, me da para perder O sea, hacer posgrado es bueno Yo no voy a decir que no Pero le exigen a uno bastante Uy, ya se nos pidió esta canción La danza macabre He tenido ganas Hacer un stream Solamente stream de música clásica De poner un stream en el día Que estoy estudiando Debería fluir de una manera Fantástica Me lleva de loco por delante Bueno, ya veo la meta para llegar a entregar esto Ahí me muero como cinco minutos parqueando Pero lo logro Dale, mi viejo que ya pasa verde Y poner un stream de música clásica para llegar a unas cuatro o cinco horas Allí ya no estoy estudiando, ya no estoy haciendo nada Sería genial Ay, daño al remolque Carajo me hace remolche Vale, es que esta carga Creo que esta es la carga más larga que voy a tener Más larga y más complicada Porque acá va más rara Casi me va a pasar el semáforo en rojo Vamos Es complicada Ustedes parquean las autos Pues acá en el juego Igual que hace referencia Es mi mejor amigo Sí, mi mejor amigo Trabaja en un parqueadero Él aprendió a mover Pues a parquearlos Tortillería Tequilería ¿Dónde estamos? Estamos en San Diego, ¿no? Bueno Les dije que 15 minutos más Y prácticamente llegamos a la media hora que les dije El tema es estacionarme El momento no voy a dormir Sí Si vamos a ver si me da tiempo de quedar Es como de estar llena esta pendejada Esta es la fácil Esta es la difícil Joder, está muy difícil Llegamos y bat Ale, crack Gracias por la pérdida Te acompáñame No estamos hablando Me ha tocado meterlo al revés Y la verdad es que no venga nadie Descansa, loco Y felicidades por lo de la nota Sigue así, crack Sigue así Acá Tengo mañana Dale, loco Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Gracias por ver el video. No me viajo así, no. Bueno, no me molestó, todo está llenando. Pues sí, no me fue tan mal la verdad. ¿Quién eres? Soy Batman.